Música Y con este nuevo ritmo, saludamos para todos mis paisanos que radican en Tonker, Nueva York En especial para la familia Rojas Bautista, de parte de sus amigos de siempre Nueva ilusión Y puro tamborazo mi nueva ilusión Que sigue las tradiciones tanto para Oaxaca Música 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 Y no podrían marcar los alumnos para todos los primos de San Majo Caballoa En especial para Herminio Hume Oaxaca Música 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 Música